La localidad de Alcoya cuenta con una capilla de adoración eucarística perpetua. La iglesia del monasterio del Santo Sepulcro ha sido el templo elegido para exponer el Santísimo 24 horas al día los 365 días del año. Una iniciativa que comenzó su andadura hace meses y que por fin se convierte en realidad. Fue en marzo, me parece, que empezamos a mover a la gente, a visitar las iglesias, a hablar del proyecto de la capilla de adoración perpetua. Desde el principio hemos sido un grupo de gente que nos hemos conjuntado muy bien unos con otros. La verdad es que ha sido todo muy fácil, porque las cosas no las hacemos nosotros, las lleva el Señor. El cardenal Cañizares inauguró y bendijo la capilla tras la celebración de una eucaristía en la parroquia de San Mauro y San Francisco. Alcoya puede sentirse muy dichosa, porque verdaderamente comienza en la capilla del milagre de Jesús, en el Santo Sepulcro. Adorarse al Santísimo las 24 horas del día y los 365 o 366 días del año. Esto es la gloria, una gloria muy grande para Alcoy y es también un gozo muy grande recibir este don de Dios. Porque qué duda cabe, la adoración eucarística perpetua es un verdadero don de Dios y un inicio de una semilla, de un mundo verdaderamente nuevo. Tras la eucaristía, el Santísimo fue llevado bajo palio desde la parroquia hasta el monasterio, acompañada por el volteo general de todas las campanas de Alcoy. Una procesión presidida por el cardenal Cañizares y en la que participaron adoradores, sacerdotes, autoridades locales y representantes de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas. La localidad de Alcoy se volcó desde el comienzo con la puesta en marcha de la capilla y a día de hoy ya se encuentran cubiertos todos los turnos. La verdad es que es muy emocionante, sobre todo ver la respuesta de la gente de Alcoy, como nos ha apoyado, como desde el primer momento se han volcado en la capilla y todo el mundo lo está viendo con mucha ilusión. Y yo creo que es una cosa que va a hacer muchísimo bien a la ciudad de Alcoy, porque el Señor nunca se deja ganar en generosidad y a cambio de muy poquito, que es una hora semanal de cada uno, yo creo que nos va a desbordar de gracias. Yo les invitaría a que dejaran un tiempo pequeño, una horita a la semana, poder estar con el Señor sola, solo a sola, directamente, Él me mira, yo le miro, es una preciosidad, sinceramente es una experiencia, es como si estuvieran las puertas del cielo abiertas. La capilla también será atendida por las religiosas de la Comunidad del Instituto del Verbo Divino, que desde el pasado mes de enero se hicieron cargo del monasterio. La Eucaristía es un don de Dios para nosotras, es Dios mismo que se hace presente en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, y tenemos que verlo como tal, ¿no? Y si Dios está presente, como mínimo tengo que corresponder, ¿no? A ir a adorarlo. Es un don para nosotros, es una gracia, ¿no? Tenemos el testimonio de tantos adoradores que dicen, es la mejor hora de mi día, ¿no? Y es así, porque es Dios mismo, ¿no? Con quien yo entro en diálogo, a quien yo le suplico, le puedo contar mis dificultades, mis necesidades, y Dios, que es todopoderoso, puede ciertamente responder a todo ello, ¿no? La de Alcoy es la sexta capilla de adoración eucarística perpetua de la diócesis. Con su apertura se une a la de Valencia, Alcira, Gandía, Catarroja y Aguyente.